Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La idea que tenemos el día de hoy es presentarles nuestro nuevo cemento verde, la forma como Argos está transformando la industria y para esto nos acompaña Jaime. Jaime trabaja con nosotros, entonces les voy a contar un poco acerca de él. Bueno, Jaime Sosa es un ingeniero civil con más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, en los campos de diseño, construcción, interventoría, operación y mantenimiento de obras civiles en la industria. Actualmente es asesor técnico en Cemento Zargo para la zona noroccidente de Colombia y él con su conocimiento y con toda la inmersión que ha tenido en nuestro proyecto de cemento verde nos va a aclarar todas las dudas que se nos presenten. Entonces, Jaime, bienvenido y muchas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros. Ok, Pablo, muchísimas gracias por la introducción. A todos nuevamente bienvenidos, esperando que cada uno de ustedes goce de salud y sus familias. Buenos días, efectivamente. Mi nombre es Jaime Sosa, yo soy ingeniero civil, asesor técnico para Cemento Zargo en la región al noroccidente y en la tarde de hoy queríamos hablar pues como con cada uno de ustedes acerca del nuevo cemento verde, ¿cierto? Como pueden ver en esta diapositiva inicial podemos ver, podemos encontrar que el logo inicial es transformando la industria, ¿cierto? Y un poco de lo que queremos esta tarde es que nos llevemos esa visión o ese objetivo que la industria se ha ido transformando y en la medida que la industria y la construcción se ha ido transformando cada uno de los productos de los proveedores hemos también tenido que irlo haciendo. Entonces, para dar inicio a la presentación, quiero compartirles el siguiente video para que entremos pues como en un contexto de lo que veremos en la tarde de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, este videíto es un poco triste y la idea no es ser amarillista respecto a él sino es de pronto que entendamos un poco de lo que está pasando con nuestro planeta, ¿cierto? Hoy todos nosotros estamos en nuestras casas por la contingencia, estamos por una enfermedad, pero el planeta también está enfermo y de mil formas está tratando de hacernos entender, ¿cierto? El caso que no es muy ajeno a nosotros, hasta este primer semestre de 2020 hemos tenido alertas en todo el país por el tema de incendios, no yéndonos tan lejos un poco Medellín con el tema de la contaminación o el tema de la calidad del aire, ¿cierto? No es una cosa que se atribuya a una o dos personas o solo a una industria, sino es un compendio de actividades de todo lo que cada uno de nosotros le hemos aportado a este planeta. En vista de esto, Cementos Argos como productora de cementos y de las productoras más reconocidas multilatinamente, ha querido innovar y hemos querido invertir en el tema de ADN ambiental, en sostenibilidad, enfocándonos en un ADN ambiental, ¿cierto? Para Cementos Argos, el día de hoy es muy importante que cada uno de nosotros lleve este ADN adentro y lleve esta esencia, lleve esta idea, lleve esta idea que nos invita a ser más productivos, a ser más eficientes y no solo esto en el tema económico, que cada una de estas actividades esté asociadas con el tema ambiental, ¿cierto? Cementos Argos ha invertido en este proceso ya varios años, inclusive pues estamos catalogados como en las Dungeons con 87 puntos, por lo cual nos hace acreedor a una de las empresas más sostenibles, inclusive que somos la segunda, a nivel mundial en el tema de productos, ¿cierto? Pero este ADN ambiental, ¿qué conlleva? Este ADN ambiental, ¿qué significa? Este ADN ambiental, ¿cómo nos impulsa, cierto? Entonces, el ADN ambiental se ve y es muy claro en Cementos Argos en el tema de la innovación en producto, ¿cierto? Y aquí quiero hacerles una pregunta para las personas que estamos presentes en la tarde de hoy. El cemento, esto es una imagen del cemento hace 100 años, ¿cierto? Pues está color, está remasterizada, pero el cemento, el día de hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Qué vemos de diferente? ¿Qué puede tener el cemento que diga que ha cambiado, que ha variado, que ha evolucionado, que ha innovado al pasar de 100 años? Ah, leo las respuestas. No veo muchas, entonces les contesto. El cemento hoy. La imagen es exactamente la misma, ¿cierto? El cemento es uno de los productos que no ha cambiado mucho con el pasar del tiempo. Es uno de los productos que hemos podido innovar en algún tipo de materias primas, algún tema de explotaciones o inclusive en el proceso productivo, pero el cemento hoy sigue siendo el mismo, ¿cierto? Inclusive quiero compartirles un poco de lo que es el proceso productivo del cemento. En la pantalla pueden ver un esquema de una planta de producción de cemento y el proceso inicia en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? En la parte superior vemos que hay un elemento que se llama cartera, cantera, donde se logra una perforación y explotación de dos materias primas. Las dos materias primas que tomamos de la montaña son calizas y arcillas, ¿cierto? Con estos dos materiales se inicia el proceso de transformación y la idea es crear un cemento. Pero, ¿qué pasa con estos dos materiales? Cada uno de ellos es encargado de entregar unas propiedades especiales al cemento, tanto en estado plástico como en estados endurecidos. La roca caliza y la arcilla pasa por un proceso de trituración en el cual la roca o los elementos de gran tamaño se van convirtiendo a partículas más delineables que nos permiten un tema de transporte y una futura trituración, ¿cierto? Posteriormente vamos al tema de la homogeneización, que es el proceso en el cual la roca caliza y la arcilla son mezcladas en unos elementos giratorios que nos permiten que se homogeneicen y que nos vaya dando pues ya un poco la esencia del cemento, ¿cierto? Estos dos materiales mezclados nosotros en planta les llamamos harina, si la homogeneización fue realizada en seco y esta harina inicia un proceso, quizás el proceso más importante para la producción del cemento, que es la clinkerización, ¿cierto? Esta harina entra en un proceso de producción, entra acá literalmente en un horno que está a unas temperaturas de alrededor de 1400 grados centígrados y ellas inician un tema de precalentamiento, ¿cierto? La idea es que lleguen a esta máxima temperatura de forma gradual puesto que en cada una de las etapas de la temperatura la roca caliza y la arcilla inician un proceso de transformación y van adquiriendo unas propiedades diferentes a las condiciones iniciales, ¿cierto? La clinkerización finaliza con una temperatura de 1400 grados centígrados y es una temperatura bastante alta, ¿cierto? Es una temperatura que requiere de equipos especializados para poder llegar, llevar al horno a esta temperatura, requiere de utilización de combustibles pétreos, requiere de utilización de varios tipos de combustibles, por lo que es parte fundamental del proceso de producción que vamos a ver más adelante para el cemento verde. Una vez el clinker sale de este proceso de calcinación o de clinkerización, tendríamos un material que ya se llama el clinker, ¿cierto? El clinker. Este pasa a un elemento que se llama la molienda, como lo ven acá. ¿Qué hacemos con este clinker? Este clinker pasa por unos rodillos, unos elementos horizontales o verticales en los cuales se tritura y se lleva a unos diámetros. El diámetro de partícula de cada uno de los elementos del clinker y del cemento, estamos hablando que es de 45 micrómetros, ¿cierto? Es bastante pequeño y es un elemento, es un polvo prácticamente. Pero, ¿qué pasa? Este clinker, cuando nosotros tenemos, lo tenemos ya en la producción, lo tenemos pulverizado, Si nosotros empacásemos este elemento y lo entregamos en cada una de las berreterías, ¿qué puede pasar con él? Es un elemento que va a endurecerse una vez entre en contacto con el agua, ¿cierto? Es un elemento altamente reactivo y es un elemento que está, cuando está en presencia del agua, inmediatamente logra endurecerse. ¿Qué pasa? Este tipo, esta condición no es adecuada para nuestros maestros o para nuestros oficiales, puesto que ellos requieren de un tiempo adecuado para el tema de mezclado, para el tema de transporte, para el tema de colocación, para el tema de acabados, ¿cierto? Es por esto que nuestro clinker entra en un proceso de mezclado, en otros molinos, en el cual se le adiciona un elemento que se llama el yeso, ¿cierto? El yeso es un material que nos ayuda al tema de los fraguados y hace que este elemento ya no reaccione tan rápido como el clinker no reaccione tan rápido como lo hacía anteriormente. Entonces, cuando ya tenemos clinker y yeso, podemos decir que ya tenemos cemento listo para usar, ¿cierto? Este cemento pasa por unos temas de unos hilos de almacenamiento, de los hilos pasan al empaque y posteriormente al almacenamiento y despacho. Juan y Paula, veo que hay mucha interacción de preguntas. No sé si las preguntas las vamos a ir resolviendo a medida que las va presentando en nuestro público o vamos a dejar un espacio al final para responderlas. Jaime, acabamos de hacer la aclaración por el chat y las preguntas van al final. Con todo gusto responderemos algunas y, por favor, las preguntas las hacemos en la parte inferior de la pantalla. Pueden encontrar un botón que se llama QIA. A través de ese botón nos dejan las preguntas para nosotros poder tener trazabilidad. Ok, bueno. Para todos, como nos dice Juan, entonces las preguntas las vamos a solucionar una vez finalicemos la charla. Listo. De todas maneras, trataremos de dar respuesta a todas en este momento. Las que de pronto se nos queden, trataremos de contestarlas por correo o vía texto. Listo. Entonces, finalizamos ya con la producción de cemento, con la diapositiva que vemos en este momento. Es un proceso que uno vería y es relativamente fácil, ¿cierto? Tendría que tener varios elementos a disposición. Y sobre todo una cantera de explotación. ¿Qué pasa? En este proceso de producción de cemento hay variables que influyen mucho en el tema de la contaminación ambiental, que es el tema de las emisiones de CO2 a la atmósfera y el consumo de energías. Es por eso que Argos decide innovar y Argos decide transformar un poco la industria. Si esto me dejan. Y nace el nuevo cemento verde, ¿cierto? Como lo ven en la presentación, el nuevo cemento verde, dice, cemento verde amigable con el planeta. Sigue siendo un cemento gris. Para el caso del saco que vemos en pantalla, es el cemento de uso general, ¿listo? Por 50 kilogramos. Pero, ¿por qué es verde? ¿Por qué es un cemento verde? ¿Por qué es un cemento amigable con el planeta? ¿Qué nos pueden decir? El cemento verde y esta clasificación que nace en cementos Argos, es un cemento que nos permite reemplazar, y esto es muy importante, un porcentaje del clinker que les habla ahorita como materia principal o fundamental para la producción del cemento, por un material que se llama pusolana artificial, ¿cierto? En seguida les voy a explicar un poquito qué es una pusolana artificial y qué incidencias o qué afectaciones o qué beneficios trae para los cementos. ¿Listo? Entonces, la inclusión de estas pusolanas artificiales en los cementos, en el cemento de uso general para el caso, lo primero que podemos, y es un dato bastante importante, es disminuir las emisiones de CO2 que van a la atmósfera, ¿cierto? ¿En qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando que logramos que se vaya un 38% menos de emisiones de CO2 a la atmósfera, que es un dato ya bastante relevante, puesto que el CO2 es de los posibles contaminantes que según la literatura afecta más el tema del cambio climático, el tema de la capa de ozón, ¿cierto? De las cementeras, somos uno de los elementos de la industria que tristemente en nuestra producción todavía tenemos unas cantidades representativas de emisión de CO2, pero en Cementos Árvaros y con la intención de ser amigables con el boneta, hemos logrado una forma de hacer nuestro cemento, de entregarles un cemento que ayuda un poco más o que disminuye esta cantidad de CO2 enviado a la atmósfera, ¿cierto? Y el otro dato que es muy importante, que no menos importante, es menor consumo de energía para la producción, ¿cierto? Ahorita les hablaba que el horno para la producción de clinker debe tener unas temperaturas de alrededor de 1400 grados centígrados. Cuando nosotros estamos hablando de la producción de este material, que es el reemplazo del clinker, como lo es las pusolanas artificiales, como lo dice acá, este material tiene otro proceso de producción y nos logra, nos permite lograr que la adición, que esta adición de cambios sobre el clinker, logremos disminuir un 30% menos de consumo de energía en la producción, ¿cierto? Pero, quiero primero hacer, antes de seguir, quiero hacerles un zoom. Quiero preguntar, quiero que todos ustedes conozcan qué es una pusolana o una pusolana artificial, que es la que estamos utilizando en este momento para la producción del cemento verde. Les presento, al lado izquierdo de la pantalla, pueden ver, esto es una pusolana artificial, esto es una foto traída de la planta, el río claro, en la pusolana artificial, como lo ven acá, es una materia prima, perdón, que resulta de la activación térmica, activación térmica es un elemento que está igual en un horno, ¿cierto? De arcillas con condiciones especiales, con condiciones evaluadas y con condiciones de, perdón, con condiciones de calidad muy, 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 muy analizadas en un horno rotatorio a 800 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahorita hablábamos que para la producción de clinker, la temperatura es de alrededor de 1.400, ya de 1.400 a 1.800 hay una gran diferencia, lo que nos permite consumir menor energía, justamente este dato del 30% menos en la producción de estas pusolanas, ¿listo? Hablando, un material que tiene propiedades cementantes, esta propiedad es muy importante, propiedades cementantes al ser mezclada con clinker, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Las pusolanas como tal o por sí solas, si nosotros logramos pulverizar el elemento que tenemos a la izquierda y simplemente le adicionamos agua, no sería un elemento tan reactivo como lo es la mezcla o la pareja o el matrimonio pusolana clinker, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esto? Para que una pusolana pueda ser activada térmicamente, requiere de 800 grados centígrados y para que esta pueda ganar propiedades cementantes, requiere de estar en presencia de clinker, ¿listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Si no, podemos levantar la mano y seguimos. Es por esto que Cementos Argos ha invertido en la planta Río Claro, de pronto algunos de ustedes la han escuchado o inclusive la conocen, la versión de Río Claro fue alrededor de 78 millones de dólares, ¿para qué? Para transformar todo el proceso constructivo de la producción, perdón, todo el proceso productivo de cemento, ¿cierto? Esto que incluye, incluye adecuación para la extracción de arcillas seleccionadas y clasificadas, instalación de hornos nuevos para el tema de la calcinación de este elemento, el tema de silos de almacenamiento, inclusive casi que sería una planta alterna a la planta de producción de clinker, ¿cierto? Esta labor se ha ido dando en Cementos Argos un tema de investigación y desarrollo, ¿cierto? En nuestra área de innovación y es una investigación que lleva alrededor de cuatro años. ¿Qué pasa con esta investigación? Cementos Argos se dio a la tarea de revisar bibliografía y todo el estado del arte y nos dimos cuenta que para Latinoamérica, hasta ahora solo Brasil cuenta en la industria de la producción cementera con este tipo de materiales. Brasil tiene un elemento a favor. Las puzolanas que ellos utilizan en gran porcentaje son puzolanas naturales. Significa que ya desde la montaña, que ya es un mineral que naturalmente viene producido, ¿cierto? Entonces el proceso de transformación de ellos no es tan agresivo, no es tan fuerte como el que nosotros requerimos hacer con las que tenemos acá en Colombia. A nivel mundial, encontramos que la India, la India es otro país que tiene un recorrido largo con este tipo de productos y creo que he estado también leyendo un poco que Alemania, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Nos pone a Cementos Argos y a cada uno de nuestros ferreteros, nuestros maestros, a la vanguardia de la industria, ¿cierto? Desde el principio, la industria de la construcción ha ido evolucionando y va a tener que evolucionar más, mucho más con las afectaciones que el planeta y que estamos viviendo en el momento, ¿cierto? ¿Qué más les cuento de esto? Algo muy importante. Si bien Brasil tiene una planta productora, una planta transformadora de puzolanas naturales, podemos decirlo con orgullo y con humildad que Cementos Argos es la planta más grande en Latinoamérica para la producción de puzolanas y la tenemos, nosotros somos los beneficiados de que, claro, sea nuestro proveedor principal. Listo. Entonces, después de estos cuatro años de investigación, de esta inversión, de este tema de análisis, de investigación y desarrollo, llegamos a que los cementos verdes o cementos con adiciones, ¿qué pasa con ellos, cierto? Lo primero, importantísimo, las características físicas y mecánicas, inclusive químicas de los productos no van a cambiar, ¿cierto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros que si se genera algún tipo de innovación en la producción de nuestras materias primas, estas no vayan a variar o no vayan a cambiar nuestro cemento como tal. Cuando nosotros hablamos de las propiedades físicas, ¿cuáles son las propiedades físicas que tiene el cemento, cierto? Primera, propiedad física y por la que más es reconocido Argos en nuestras ferreterías y con nuestros maestros es el tema de las resistencias, ¿cierto? La resistencia, cuando nosotros hablamos de un cemento por resistencia, estamos hablando de una resistencia que se llama resistencias a compresión, ¿cierto? O teóricamente es tratar de estripar un elemento, un cilindro o un cubo y eso tiene que darnos un dato. Ese dato normalmente se genera una unidad de peso sobre área, kilogramos sobre centímetro cuadrado, libras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Cuando hablamos de las propiedades físicas, también hay unas propiedades muy, muy, muy importantes para los maestros y los oficiales que se llaman los tiempos de fraguado, ¿cierto? ¿Qué es un tiempo de fraguado? ¿Cómo traducimos esta información a la vida diaria? Es el tiempo que se demora el cemento o la mezcla de concreto o mortero en secarse, ¿cierto? En perder esa trabajabilidad que nos permite colocar, que nos permite vibrar, que nos permite dar unos acabados especiales antes de endurecerse y perder, pues, como todo este tipo de plasticidad, ¿listo? Otra característica que es una característica muy importante es que tenemos unas ventajas de desempeño, ¿cierto? Acá vemos que tiene unas ventajas de desempeño por durabilidad, ¿cierto? ¿Pero qué es la durabilidad? ¿Qué entendemos nosotros por durabilidad, listo? En Colombia existe una norma, la NSR, que es la norma sismo resistente y la norma sismo resistente nos habla de la calidad del producto terminado, ¿cierto? De los concretos producidos, de los morteros producidos, de la estabilidad de los elementos o de las casas o de las viviendas en el tiempo. La durabilidad es esa capacidad que tiene cada uno de nuestros elementos en nuestras viviendas de permanecer en el tiempo con las condiciones adecuadas para ello, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, mantenerse en óptimas condiciones durante el paso del tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos cementos con adiciones o con pusolanas artificiales como las que tenemos en este momento, logramos ventajas de durabilidad. ¿Por qué? Porque las pusolanas son un material que logra densificar la masa del concreto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una producción del concreto y nuestros maestros o nuestros oficiales producen el concreto para hacer, por ejemplo, la viga que ven en pantalla, ¿el qué hace? Él tiene una dosificación, tanta cantidad de arena, tanta cantidad de agregado, más cemento, más agua, ¿cierto? Cuando el cemento tiene adiciones de pozzolanas artificiales o el sistema, por ejemplo, de cenizas o cualquier tipo de adición estudiada y que sea adecuada para los concretos, ¿qué vamos a lograr? Que esas masas o que esos elementos en concreto sean unos elementos mucho más densos, ¿cierto? O sea, logramos cerrar un poco cada uno de esos espacios que nos quedan vacíos entre el concreto, ¿cierto? No logramos cerrarlo al 100% porque es una actividad mucho más dispendiosa, porque ya necesitamos aditivos u otro proceso constructivo, pero sí logramos disminuir eso. Cuando nosotros logramos disminuir esos porcentajes o esos espacios que hay al interior de las masas que estamos logrando, estamos evitando o estamos impidiendo que el agua sea capaz de atravesar o pasar por ellos. Cuando nosotros logramos que el agua no pase o disminuir la cantidad de agua que logra pasar a través de nuestras estructuras, estamos haciendo que estamos protegiendo todo nuestro acero, estamos protegiendo toda nuestra estructura, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos revoques en las fachadas, ¿cierto? Cuando pasan los vehículos, el CO2 de los vehículos queda impregnado en las fachadas, cuando llueve, ¿qué pasa? El agua se convierte en un elemento, en un amiguito, en un transporte de esas partículas, ¿y qué hace? Tratan de irse hacia adentro en las fachadas de nuestros elementos. El resultado final entra a los agregados, entra a nuestras arenas, entra al acero y el resultado final, ¿qué va a ser? Va a ser unos problemas de corrosión, problemas o patologías, como le llamamos a este tipo de problemática, que van a disminuir el tema de la durabilidad, ¿listo? Entonces, es una propiedad muy importante, es una herramienta de batalla bien fuerte para nuestros ferreteros y para apoyar a nuestros maestros y nuestros oficiales, que cada uno de los elementos que ellos construyan tengan un poquito más, ¿en qué? En durabilidad, ¿en qué? En resistencia, ¿en qué? En sostenibilidad, ¿en qué? En ser amables, ¿en qué? En apoyar el medio ambiente y no afectarlo tan fuertemente como hasta el día de hoy venimos haciéndolo, ¿listo? Bueno, otro tema, se puede aumentar la manejabilidad y la trabajabilidad en estado fresco, en estado fresco, por un tema de retención de agua, ¿cierto? Ese tipo de cementos, cuando tienen este tipo de adiciones, ¿qué hacen? Nos ayudan con una propiedad que también es una propiedad física, bueno, creo que es mecánica más bien, que es la retención del agua, ¿cierto? Cuando, perdón, cada uno de nuestros maestros oficiales está produciendo concreto o está haciendo un tipo de mortero, ellos que ellos tienen que adicionar agua a las mezclas para poderles darles trabajabilidad, ¿cierto? Pero esta agua en gran cantidad es un agua que se utiliza para el amasado, ¿cierto? O una agua que se necesita en últimas para darle asentamiento a la mezcla, o sea, para que se deje trabajar, para que se deje revolver, para que se deje transportar. Sin embargo, el 70% de esta agua es una agua que el concreto no necesita, ¿cierto? Entonces, al él no necesitarla y al el cemento no requerir de ella, ¿qué va a pasar con esta agua? La acción del ambiente, la acción del sol, la acción del viento va a empezar a evaporarla y vamos a empezar a perder esta agua en el tiempo y, por ende, vamos, dependiendo, perdón, en la medida en la velocidad que esta agua se pierde, podemos entrar en problemas, por ejemplo, como lo ven en la diapositiva, temas de fisuración, problemas en baja de resistencias, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos cementos con adiciones, ¿qué pasan? Estas adiciones, estas pusolanas artificiales que hacen con el agua nos ayudan a recuperar un poco más de tiempo dentro de la mezcla. ¿Con esto qué logramos? Que la partícula de cemento que está al ladito de la partícula de pusolana logre coger esa gotica o esa partícula de agua y servirse de ella, ¿cierto? Todo suya, lograr empezar a reaccionar y generar con esto un poco más de resistencia, un poco más de durabilidad en el tiempo, ¿listo? Entonces, la idea principal de esta diapositiva es el tema de durabilidad asociado al tema de agua y que el cemento verde ya es un cemento que incorpora estas adiciones, tipo de tecnologías para nuestros maestros de obra, ¿listo? Espero esto siendo claro en el momento, si tienen dudas nuevamente las pueden ir haciendo, realizándolas, trataremos de contestarlas todas. Entonces, si esta cosa pasa, aquí pasó. Espérame. Asociando ese tema de retención de agua que la pusolana nos ayuda con nuestras partículas de agua y el cemento, ¿qué está pasando con el cemento? Lo cierto, quiero mostrarles, compartirles esta diapositiva, pero quiero explicarles primero qué es cierto. Esto es una gráfica de evolución o de cómo van creciendo las resistencias entre cementos que están evaluados, ¿listo? El primer cemento que vemos en la parte de abajo, en color azul, es un cemento, todos ustedes son un cemento, ¿cierto? Pero la gráfica azul hace referencia a la ficha técnica del cemento uso general de Argos, ¿cierto? El cemento uso general bajo una ficha técnica y bajo unas ciones de laboratorio. La ficha técnica de este cemento nos dice que con el pasar, vamos a dibujar, con el pasar de 28 días, o sea, hacia acá, tenemos 28 días, ¡qué línea más fea! Espérate, la borro. Déjame un segundo, por favor. Ahora sí, ¿qué con el pasar de 28 días, qué pasa con el cemento? Aquí, la linecita azul, logramos ver que tiene una resistencia de 24 megapascales, ¿cierto? Megapascal significa libra sobrepulcrada, eso es lo que les decía ahorita, que es una unidad de peso sobre un área, ¿listo? La ficha técnica, vemos que en esta parte, la pendiente de esta curva es una pendiente más suavecita, ¿cierto? Una pendiente más tranquila, que lo que nos quiere decir que el cemento se comporta más despacio, que no tiene mucho afán en llegar a unas resistencias, ¿cierto? Muy elevadas, y que finalizando los 28 días, llega a una resistencia, pues, establecida en la ficha técnica, que es una promesa de venta, ¿cierto? Siendo la línea azul, una ficha técnica, ¿qué es la gris? La gris son las resistencias promedio del cemento uso general para la planta río claro, de cemento zargo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si la ficha técnica de nosotros nos dice que al cliente le deberíamos de entregar la resistencia azul, cemento zargo siempre entrega las resistencias grises. Siempre estamos por encima de estas resistencias, un 20, más o menos, un 25%, y es un beneficio que es para nuestros clientes, ¿cierto? En ningún momento se ve una variación en tema de precios asociados al tema de resistencias, ni no ha sido. Aunque la línea gris es una resistencia que ustedes pueden ver, que ya es un poquito más elevada, que a los 28 días llega una resistencia también más elevada, aparece el cemento verde, ¿cierto? Que es la línea verde que vemos en la parte superior, y tiene varias particulares. La primera, y muy importante, vemos que este cemento en las edades inicios tiene mucho fan y quiere llegar rápido a las resistencias iniciales, ¿cierto? ¿Y esto a qué se debe? ¿Esto por qué se da? Esto se da única y exclusivamente por el matrimonio entre clinker y pusolana artificial, ¿cierto? Ahorita ustedes veníamos en la presentación que una pusolana artificial solo logra ganar resistencia cuando está en presencia de clinker, ¿cierto? Entonces el clinker, cuando está en presencia de la pusolana, ¿qué hace? Ella le ayuda para que al retener agua, cada una de sus partículas garantice una hidratación, por ende, cada una de las partículas ayuda a dar mayor resistencia. ¿Esto en qué se puede ver beneficiados nuestros maestros, ¿cierto? Se pueden ver beneficiados en el tema de formaletería, de obra falsa, de desencofrar ciertos elementos, ¿cierto? Esto no quiere decir que aquí, estamos hablando de siete días, que aquí a los siete días ya el maestro en teoría podría desencofrar sus elementos, ¿cierto? Pero ¿qué sí puede hacer? Ya tiene unas resistencias, ya puede analizar cómo va a ir evolucionando y aquí puede desencofrar, por ejemplo, columnas, retirar tacos, dejar retacada la losa y esos elementos volverlos a utilizar. Por ende, esto se convierte en un beneficio para nuestros maestros y oficiales en temas económicos. ¿Listo? Más adelante, si quieren, hacemos un zoom un poco más de esto, pero es una idea principal y es una estrategia de venta, es una herramienta muy fuerte para que tanto nuestros ferreteros como maestros se vean beneficiados de ella. ¿Listo? Si bien el cemento a las principales edades ya logró una muy buena resistencia, aquí hablábamos que el azul a 28 días era de 24, el a siete días en promedio, en lo que llevamos de producción de cemento verde, hemos estado hablando que ya tiene 28 megapascales, ¿cierto? Ya tiene alrededor de un 5% más a siete días, ¿cierto? Finalizando a 33 días con un total de 33 megapascales. Es un dato bastante alto y es un dato físico, es un dato asociado a la resistencia de cada uno de los elementos producidos. ¿Qué pasa? Los elementos, las viviendas, lo que cada uno de nuestros maestros esté construyendo va a ser un elemento que va a quedar con una mayor resistencia, con una mayor durabilidad y por ende va a ser un elemento pues como más adecuado para el hábitat humano. ¿Listo? Preguntas, me imagino que esta diapositiva se generan varias, también estamos pues como prestos a contestarla. ¿Listo? Por eso, esta diapositiva tiene como título Un desempeño extraordinario. Aquí voy a hacerles de pronto una claridad, ¿cierto? Esta línea verde son datos reales del laboratorio. ¿De qué laboratorio? Del laboratorio de Río Claro. ¿Qué pasa? La ficha técnica, y creo que es la que sigue. No, es la que sigue por allá. ¿Qué pasa? El hecho de que las resistencias estén en estos datos no quiere decir que el cemento de uso general vaya a cambiar, ¿cierto? Quiere decir simplemente que este beneficio en resistencia en últimas va a ser para esa persona, para ese maestro, para ese oficial que está utilizando nuestro cemento verde, que está queriendo ser más amigable con el planeta, también no solo tiene este tipo de beneficios, sino tiene un beneficio que está asociado a la calidad del producto final que él va a entregar. Acá podemos ver, si Juan nos deja, pongámoslo más chiquito, podemos ver el empaque, este es el nuevo empaque, también el cemento uso general Argos va a cambiar en su empaque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos que llame la atención, porque queremos que sea fácil de reconocer, porque queremos resaltar ese cemento verde amigable con el planeta, ¿cierto? Porque eso es un elemento muy fuerte en el tema de comercialización. Es un cemento que ya nos está ayudando con el tema de la contaminación, es un cemento que está haciendo que llevemos ese ADN ambiental en las venas. ¿Listo? Estos son, el cemento verde en las obras, son varias precisiones que nos gusta hacer a cada uno de ustedes, como nuestros ferreteros, nuestros maestros, o las personas que consumen este tipo de cemento, ¿por qué? ¿Cierto? Porque en últimas el maestro o ese oficial es la persona que entra en contacto con él diariamente. Entonces, al usar el cemento podría variar la demanda entre aguas y aditivos. Es muy probable que esto pueda darse debido a que al densificar la masa de concreto o de morteros, él va a tratar de pedirte un poco más de agua para poder alimentar. Esos nuevos elementos que están al interior. ¿Listo? El color podría variar debido a la adición, a la adición de pozolanas en el proceso. Sin embargo, aquí me gusta hacer una claridad que es fuerte. El tema del color en las mezclas de cemento, en las mezclas de concreto, no está solo asociado al cemento. ¿Cierto? Realmente la tonalidad en nuestras masas de concreto está asociado a todos los elementos que están en el proceso constructivo. ¿Cuáles son? Las arenas, los agregados, la cantidad de agua que adicionemos a la mezcla, las condiciones climáticas, el tema del sol, el tema de viento, la humedad, todo esto nos ayuda a variar la tonalidad. ¿Cierto? Sin embargo, es claro, y me gusta, por ejemplo, en este momento devolverme a esta diapositiva, la pozolana artificial es un elemento mineral que como ven artificial, que como ven en la izquierda, tiene una tonalidad que de pronto puede ser calcada en las primeras etapas por el cemento. Sin embargo, me gusta hacer la claridad que esto solo se da en procesos de concretos o mezclas húmedas. Cuando ya las mezclas empiezan a tomar un tiempo de vaciado, entonces esta tonalidad ya empieza pues como a disminuir y a tratar de unificarse con la que el día de hoy conocemos. ¿Listo? Es una precisión que debemos tener y es una precisión importante para cada uno de nuestros clientes. ¿Listo? ¿Se nos puede presentar alguna variación? Sí, se nos puede presentar, pero ¿qué pasa con esto? Simplemente nos va a decir efectivamente, esto es cemento verde, estoy siendo amigable con el planeta y esta tonalidad no está asociada a ningún tema, a ningún problema de calidad del producto. Al contrario, está asociada a la adición que nos da garantía de que es un producto que es amigable con el planeta, que va a condición a tener condiciones especiales en resistencia y que nos está apoyando en el proceso constructivo. ¿Listo? Siguiente. Beneficios del cemento verde. ¿Listo? Para nuestros maestros pues son las que les he comentado en este momento cuando estamos utilizando cemento verde contribuimos con el medio ambiente con la caridad, con la garantía y la calidad de cemento de los argos. Es un cemento tal cual de nuestro portafolio. Quiero hacer aquí también una claridad. Recuerden que es el cemento de uso general. ¿Cierto? Los otros elementos del portafolio aún no tienen esta tecnología. Digo aún porque estaba en el proceso pues de investigación y desarrollo. Pero al día de hoy ¿qué cementos tienen esta calidad? Nuestro cemento de uso general. ¿Listo? Permite una mezcla manejable y homogénea de buena trabajabilidad. Es un cemento que como les decía ahorita permite las mismas condiciones físicas del cemento de uso general tradicional. Unas muy buenas consistencias y buenas adherencias. Esto hacia el maestro asociado con el tema de la resistencia y la durabilidad. ¿Cierto? Cuando tú como ferretero utilizas o comercializas el cemento verde eres un pionero en la industria y a nosotros nos gusta mucho esto porque logramos transmitir ese ADN en sostenibilidad de ese ADN ambiental a cada uno de esas personas que está afuera que está ayudándonos a comercializar a que este cemento entre en la industria a que este cemento sea bien recibido porque cuando tú comercializas este cemento también estás aportando al planeta. ¿Cierto? También nos estás ayudando a nosotros a dejar de emitir estas partículas que nos contaminan y nos estás ayudando pues a un poco a manejar el tema ambiental. ¿Listo? Con la comercialización eres una bandera del tema del cambio generando un cambio en el sector de la construcción cuando nosotros innovamos en productos no solo con cemento verde sino con los cementos de alto valor como lo es el cemento estructural como es el cemento de mampostería como son los morteros secros estamos ayudando y estamos siendo personas que van a la vanguardia personas que están innovando que están tirando el sector de la construcción y lo están llevando a que vamos cambiando a que vamos evolucionando ¿Listo? A que esa imagen que veíamos al principio se mueva con el tiempo y no sigamos en lo mismo ¿Listo? Veo que hay varias preguntas ya casi voy a finalizar para que entremos en la etapa de respuesta ¿Listo? Primero importantísimo las zonas de influencia del cemento verde les decía ahorita que nosotros somos afortunados por ser la zona o el área directa de aferencia de la planta río claro por ende Antioquia va a ser de las primeras zonas a las cuales va a llegar el cemento verde en el empaque nuevo ¿Cierto? Caldas Tolima Huila Norte de Santander y Cundinamarca inclusive a Cundinamarca pues también una vez esta contingencia pase ya pues empezará la distribución ya pues hemos empezado un tema un poco con esta distribución de cemento verde Consideraciones adicionales unas consideraciones muy especiales el cemento verde no corresponde a un cambio de ficha en el producto ¿Cierto? Se los contaba ahorita del leño extraordinario nuestra ficha técnica del cemento de uso general sigue siendo la misma ficha ¿Cierto? Ese beneficio en resistencia es para el maestro ese beneficio en ambiental es para el ferretero y para el maestro y aún en últimas nos beneficiamos todos porque vamos a apoyar un poco al planeta ¿Listo? Inicialmente la presentación de uso general verde es la de 50 kilogramos que es la que producimos en este momento en planta Río Claro y paulatinamente iremos migrando a las presentaciones menores que son de 25 kilogramos posiblemente más adelante 5 y 1 kilogramos ¿Listo? Inicialmente solo sale el cemento de 50 kilogramos y algo muy importante como les decía ahorita la inversión en este tema de cemento inicialmente se hizo en la planta Río Claro por ende es la primer planta a nivel regional que va a fabricar el cemento verde ¿Listo? Posiblemente más adelante pasemos Socamoso no sé si Cartagena o cada una de nuestras plantas irá emigrando y adaptando la tecnología pues como paulatinamente ¿Listo? Bueno creo que con esta diapositiva finalizo muchísimas gracias a todos por la participación veo que una participación muy activa en los chat y en las preguntas a nuestro público a nuestras referencias y maestros muchas gracias el tema de formación y acompañamiento de este tipo de charlas hoy las estamos dando virtual por el tema pues de la contingencia del COVID pero una vez esto finalice cuenten con Cementos Argos con el área de asesoría técnica con el área de los asesores comerciales para estar ahí con ustedes para apoyar los procesos para hacer estas charlas en su equipo de ventas en el público de asesores y que cada uno de nosotros conozca qué es el cemento cómo lo puede comercializar cómo puede hacer de este cemento una bandera en sus ferreterías y cómo con él podemos ayudar un poco a este planeta que nos está pidiendo pues ya auxilio de varias formas listo muchísimas gracias si quieres Juan iniciamos pues con el tema de las preguntas no sé todavía tenemos pues como un espacio reservado para ello y me vas contando por favor claro que sí Jaime primer pregunta y bastante importante nos la hace Miriam ¿la pusolana afectará la salud de las personas? bueno Miriam nos preguntas las pusolanas afectan la salud de las personas ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos un cemento ya sea la producción tradicional o ya sea con pusolanas artificiales o ya sea los cementos de alto valor que tienen condiciones especiales o los cementos de mamposería que por ejemplo tienen aditivos especiales todos los cementos o todo este tipo de material particulado tienen repercusiones en la salud ¿cierto? la pusolana por sí sola no es la que afecta ¿cierto? es el compendio de todos estos elementos por ende cuando nosotros hablamos del tema de la manipulación de cementos del tema de la comercialización de cementos el maestro que trabaja con él siempre recomendamos la protección de las vías respiratorias siempre se deben de proteger las manos y la piel porque si les contaba ahorita que una partícula de cemento o el diámetro o el tamaño de una partícula estamos hablando de 45 micras ¿cierto? esto es un tamaño suficiente o un diámetro suficiente para que este para que el cemento entre por nuestras vías respiratorias y que pasa cuando llega a los pulmones ¿cierto? el cuerpo humano está constituido en un 70% de agua y el cemento reacciona en presencia de agua entonces ¿qué pasa? ¿qué afectaciones vamos a tener? podemos tener muchos problemas respiratorios y son enfermedades que podemos mitigar que podemos cuidarnos y con el tiempo cada uno de nuestros maestros ha ido también entendiendo esa necesidad de cuidarnos listo la pusolana como tal simplemente es un adjetivo que nos va a ayudar en el proceso productivo del cemento el cemento si requiere de cuidados especiales y requiere de nuestra protección para que no vaya de pronto a afectar nuestra salud excelente gracias nos pregunta Michael Osorio ¿el color cambia? bueno Michael en una de las dispositivas se mostraba o les comentaba que se nos podría generar algún tipo de variación en la tonalidad ¿cierto? el color como tal no va a cambiar abruptamente ¿cierto? inclusive en la en la cara del cemento podemos ver cemento verde ¿cómo lo dice un maestro Juan? no, no se puede nuestro cemento verde es amigable con el planeta ¿cierto? sin embargo sigue siendo un cemento gris de uso general no quiere decir que el cemento como tal vaya a cambiar de color ¿cierto? se nos puede generar alguna variación en la tonalidad de los grises debido al proceso constructivo inclusive también al lugar explicarles que cuando por ejemplo hay que estamos viendo la foto de Río Claro propiamente todo este proceso o cuando las minerales vienen de la montaña en un mismo lote de cemento las tonalidades pueden variar ¿cierto? y esto al tema de la extracción del mineral en la montaña inclusive por eso es que en ningún cementero podemos garantizar que los cementos sean el mismo tono inclusive entre el mismo lote pueden existir algún tipo de variaciones Juan Bueno nos pregunta Jorge Andrés García ¿en qué porcentaje reemplazan las pusolanas artificiales en la producción del cemento? Jorge Andrés mira los porcentajes de reemplazo son de acuerdo a la planta ¿cierto? y de acuerdo a las producciones los porcentajes no son exactamente el mismo porque las calizas y las arrastrillas extraídas de la montaña no son exactamente los mismos ¿cierto? varían en unos rangos pues estamos hablando de rangos del 5 al 10% de porcentaje inicialmente que se está reemplazando ¿cierto? sin embargo como vieron en la gráfica de desempeño extraordinario ese matrimonio entre la pusolana y entre el clinker es tan efectivo y tan eficiente que con una edición tan comillas baja la afectación o el beneficio es muy alto en resistencia entonces se debe estar midiendo en rangos no hay un dato exacto Jorge para hacer el cambio en los porcentajes nos pregunta Héctor creo que esto es una pregunta bastante interesante Jaime también la respondíamos el viernes en la sesión pasada y es yo tengo un cemento argos en la ferretería desde el 20 de marzo y el negocio está cerrado hasta el 13 que termina la cuarentena yo lo puedo vender y le puedo asegurar al cliente que no está pasado ok bueno muchas gracias por esta pregunta es una pregunta muy importante es una pregunta que alugar con la problemática que estamos teniendo y la contingencia el tema de la calidad del cemento está directamente relacionado con el armiento cierto de pronto alguno de ustedes ha visto algún saco de cemento y ha visto que por la cara donde está el logo de argos él tiene impreso como con una impresora láser una fecha cierto esto que significa para nosotros si alguno de ustedes tiene alguna trazabilidad o algún problema o alguna felicitación o una queja o reclamo nosotros podemos hacer trazabilidad a cada un saco cierto que pasa en esa impresión también hay algo muy importante y se llama la fecha de vencimiento la fecha de vencimiento de nuestros sacos está asociada directamente al día de la producción cierto del día de la producción en adelante lo de cemento al ser un producto que puede disminuir calidad del tiempo estamos hablando de tres meses cierto sin embargo no quiere decir que pasados estos tres meses el cemento esté malo esté dañado esté vencido cierto qué pasa si el cemento ha sido bien almacenado y con bien almacenado a qué me refiero a separarlo o lograr que el agua no llegue a él cierto es muy importante entender que la humedad del ambiente es agua es vapor cierto si nosotros permitimos que a nuestro cemento le llegue algún porcentaje de esta agua qué va a pasar con él va a empezar a endurecer cierto sin embargo si nosotros estamos almacenando nuestro cemento bien no lo estamos pegando contra paredes lo tenemos separado del piso lo estamos protegiendo de la lluvia lo estamos protegiendo de las acciones de la interperie el cemento va a estar en condiciones perfectas de continuar con la utilización qué tips les puedo dar revisar un saco que no existan grumos el cemento no debe tener grumos debe ser un polvo homogéneo si de pronto existe algún tipo de grumo puede ser por una actividad que se llama el aplastamiento mecánico o sea el peso de los sacos que hay encima o el mismo peso de él lo va haciendo que lo va compactando cierto qué pasa esos grumitos deben de ser fácilmente disolvibles cuando los ponemos en nuestras manos en nuestros dedos en nuestros guantes por ejemplo y así podemos verificar que el cemento tenga unas excelentes condiciones si por el contrario el cemento ya nos presenta algún tipo de grumos como piedritas que no somos capaces de disolver con las manos que nos está diciendo el cemento ya me hidrate tomé agua agua de algún lugar del muro porque estaba recostado contra el muro y el agua subió por capilaridad algún día llovió y en la bodega tuvimos una gota una fuga entonces él está diciendo ahí ya tomé agua el cemento no estaría ya en las mejores condiciones de calidad posibles y no utilizarlo por ejemplo para alimentos estructurales solo deberíamos utilizarlo para acciones o actividades menores ok Jaime tenemos tenemos muchas preguntas en común acerca del precio nos puedes hablar del tema por favor ok bueno el tema del precio es una pregunta muy importante cierto para nosotros el precio del cemento no cambia cierto el cemento sigue siendo un cemento general con el valor del consumo que tenemos al día de hoy cierto qué pasa también nos preguntaban no esta es la línea eco de Argos le dije me decían económica de Argos no es una línea económica cierto es una línea que si ustedes vieron requirió de varios años de investigación y aún continuamos de una inversión alta y lo que queremos es beneficiar más por el tema ambiental que por el mismo tema económico por ende el costo del cemento no se ve ni ha aumentado ni disminuido tanto para nuestros clientes finales como para nuestros maestros oficiales listo muy importante tener eso esa claridad y entender que este cemento que tiene unas adiciones de unas pozzolanas artificiales no son entre comillas o no son elementos con los cuales nosotros querramos llenar el cemento algún tipo de filler algún tipo de complementario son elementos que van de la mano que son elementos que nos ayudan a generar una producción o un cambio o una evolución en el proceso constructivo y en las materias primas de la producción listo por ende los precios de cemento no tienen ninguna variación cuando ya pues empecemos a recibir cemento de uso general verde argos gracias Jaime una pregunta adicional nos pregunta de manjarres con la salida del cemento verde al mercado el cemento de uso general de 50 kilos desaparece bueno manjarres te cuento que aquí hay algo muy importante es que los cementos el cemento como tal como les decía inicialmente solo está siendo producido en la planta río claro nuestras otras plantas como lo son plantas cartagena planta cairo siguen produciendo el cemento de uso general tradicional cierto esto debido a que el tema de esta inversión no es una inversión económica es una inversión representativa y el cambio en las tecnologías debe ser paulatino entonces inicialmente solo el río claro inicia con la transformación a cemento verde posiblemente nuestras carreterías nos lleguen abastecimiento de planta cairo que es la planta que nos apoya cuando tenemos problemas de logística o en nuestra contingencia o inclusive como lo tuvimos finalizando el año pasado que tuvimos un poco de envíos de plantas de perdón envíos de cemento de cartagena cierto cuando no tengamos este tipo de envíos basta de uso general tradicional cierto sin embargo es muy importante y cadena de abastecimiento de Argus está tratando o está trabajando para que la entrega de cemento para las zonas de aferencia como lo hablaba ahorita estas zonas sea única y exclusivamente cemento verde uso general río claro cierto para qué para garantizar con esto que ustedes siempre tengan el mismo lote el mismo tipo de cemento y así lograr mitigar la pregunta que me hacían ahora la variación en las tonalidades del cemento o sea si en una planta ya hay variación en la tonalidad de planta a otra puede existir otra variable que nos genere cambio atrás entonces en ese orden de ideas la idea es que es que solo río claro abastra el área de influencia gracias Jaime te pido un favor sería posible que retomáramos el tema de las resistencias tú mostraste una diapositiva ahora con las evoluciones la gente está preguntando qué resistencias se desarrollan si las resistencias son las mismas entonces para que por favor aclaremos un poco y profundicemos más ahí en ese tema bueno yo sabía esta diapositiva es muy chévere y la verdad me gusta mucho me emociona ella ¿por qué? entonces vuelvo a comentarles un poco entonces la línea azul o la resistencia como tal o la ficha técnica del cemento uso general ante el mercado ante el documento ante la firma es la azul ¿cierto? ¿qué significa la azul? que a 28 días el cemento uso general debe llegar a una resistencia de 24 megapascales ¿cierto? ¿qué pasa? el promedio que vemos desde el 2019 es la línea 10 ¿qué nos dice esto? que aunque dar gustas resistencias establecidas ¿cierto? ante el cliente siempre estamos entrando un poco más para que sea un beneficio para el cliente y por el tema pues como de variaciones en el tiempo la línea verde es un dato de laboratorio ¿cierto? la línea verde es 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 ese es ese rayos X que le hacemos al cemento verde para analizarlo día a día mes a mes cómo se ha ido comportando ¿cierto? es un cemento que tiene unas mayores resistencias son unas resistencias muy elevadas si nosotros las comparamos con la línea azul ¿cierto? que era lo que veíamos ahorita sin embargo son resistencias que se dan por este matrimonio ¿cierto? por la reacción que se da entre clinker y pusolana y que es un beneficio en últimas para el cliente ¿cierto? aquí la claridad de la ficha técnica no va a cambiar la ficha técnica es la misma y este beneficio en resistencia y este beneficio en resistencia en edades tempranas solo se traduce para usted como ferrotero o para nuestros maestros o para nuestros oficiales ¿listo? la ficha técnica como tal del cemento uso general Argos sigue siendo la misma que habla de 24 megapascales a 28 días esta diferencia es una ganancia para nuestros maestros o para nuestros oficiales ¿listo? inclusive tampoco hay ningún tipo valor asociado de cambio en el costo asociado al cambio de resistencias como lo que pasa por ejemplo con los cementos de uso estructural que tienen una variación saco a saco este sigue siendo exactamente el mismo y esta ganancia de resistencia es para nuestro maestro oficial o para el elemento ya construido ¿listo Juan? Jaime estamos agotando el tiempo pero te agradezco respondamos una pregunta más que también me parece importante el cemento verde cuenta con el mismo tiempo de fraguado al anterior gris uso general ok los tiempos de fraguado les explico ahorita de pronto los tiempos de fraguado son una propiedad física y el tiempo de fraguado habla de qué de ese tiempo que se demora nuestras mezclas ya sea concreto sea mortero en perder trabajabilidad y convertirse en esa piedra artificial ¿cierto? los tiempos de fraguado de los cementos de semente es igual es similar al cemento de uso general tradicional ¿cierto? también quiero hacer una claridad aquí el tema de los tiempos de fraguado está muy asociado está directamente asociado al tema de las condiciones ambientales propiamente hablando por ejemplo de las tasas de evaporación no es lo mismo un día por ejemplo como el de esta mañana acá en Medellín un día nublado un día lluvioso producción de concreto donde los tiempos de fraguado van a ser un poco más lentos puesto que no existe un sol una tempura alta o altas ráfagas de viento que nos ayuden a evaporar el agua ¿cierto? por ende cuando tenemos unos días diferentes hacia mediodía un día soleado un día con mucho viento nuestras tasas de evaporación suben que es una tasa de evaporación es esa acción del sol y del viento en el agua que les dije que había adentro de la masa del concreto y tratan de extraerla ¿cierto? esa es la tasa de evaporación acá es agua de la mezcla y si esa tasa es muy rápida o sea el agua sale muy rápida podemos tener algún tipo de problemáticas o de tipología ¿cierto? sin embargo pues el cemento de uso general verde se comporta similar al cemento de uso general tradicional sin embargo pues con cada uno de nuestros clientes habrá alguna particularidad que estamos prestos a acompañarlos o apoyar cada una de las necesidades que tengamos ¿listo? listo listo Javi me te agradezco mucho por el espacio a todas las personas que nos acompañaron todo este tiempo muchas gracias y los invitamos a que estén atentos a nuestras agendas para que nos sigan acompañando en estos eventos que son para ustedes ok acá en la en esta presentación final si gustan nos pueden compartir escanear el código QR y nos comparten es una corta encuesta sobre cómo les pareció la charla si contestamos sus dudas que pronto les quedó como cuando si definitivamente fue muy claro el tema de ese evento verde y como les decía Juan los invitamos a que sigan acompañándonos en estas charlas prontamente hablaremos de producción de morteros de producción de concretos cómo podemos ser más eficientes en obra con la utilización de cementos de alto valor y todo este tipo de temas que nos pueden apoyar durante esta contingencia que pueden hacer que nuestros oficiales aprendan un poco más de nuestras ferreterías conozcan conozcan más de los productos y en últimas nuestra sala de venta se convierta en unos asesores especializados listo nuevamente muchas gracias a todos Juan creo que va a quedar abierto un momentico la sala mientras se redacten más preguntas y ya muchas gracias a todos listo gracias que estén muy bien gracias